¿Qué es lo que se ha hecho en el Congreso de la Unión? ¿Qué quieres tanto a la comunidad judía de México? Primero porque une una amistad, una relación de afecto, incluso conmigo colaboran miembros de la comunidad judía y yo creo que han avanzado mucho, es admirable la comunidad. Por eso mi cercanía, he presentado siempre en mi trabajo puntos de acuerdo, estoy en contra de la discriminación, estoy en contra de la intolerancia, estoy en contra del fanatismo absurdo y creo que todos tenemos que respetarnos. En esta delegación va a haber respeto absoluto y una cercanía con la comunidad para el ejercicio de gobierno. Y en aquella entrevista que habíamos tenido, hablamos de que se tenía que penalizar la negación del holocausto, así como la incitación al odio en las redes sociales. ¿Cómo va este tema? Está en puntos de acuerdo, son obligatorios, pero ahora también hay que traducirlos en ley para que todos estén obligados a observarlo. Nosotros presentamos precisamente un punto de acuerdo, logramos que cada año se recordara oficialmente el día del holocausto y también celebrar el natalicio de Gilberto Bosques, que fue un hombre de un humanismo excepcional, embajador y que ayudó mucho a la comunidad para trasladarse a México en el momento de esta masacre y de este holocausto. Todo esto lo hicimos por la comunidad, ahora ya es ley, cada año se conmemora a Gilberto Bosques y se recuerda el holocausto de manera obligatoria. Incluso hay un salón de sesiones en la Cámara de Senadores con el nombre de Gilberto Bosques y además también cada año hay sesiones plenarias especiales para recordar y para también señalar que nunca más deben ocurrir este tipo de tragedias humanitarias, genocidios imperdonables. ¿Según tú es importante la comunidad judía para la delegación Cuauhtémoc? Sí, aquí tienen sus orígenes. Realmente esta delegación Cuauhtémoc fue la que en un principio tuvo en su seno a la comunidad. Estoy hablando del Centro Histórico, de La Merced, más tarde en La Condesa. Aquí hay una comunidad muy pujante, muy de recursos para invertir, pero además muy trabajadora, muy entusiasta. La comunidad judía en la delegación tiene un peso y una presencia extraordinaria. Hay muchos templos, los primeros templos se construyeron aquí. Las primeras sinagogas fueron aquí, en esta delegación y hay toda una historia de la presencia de la comunidad a través de los siglos. Y también hay muchos negocios judíos en el Centro que han sido afectados por las manifestaciones. ¿Cuál será tu propuesta para ellos? Vamos a conciliar el derecho de expresión, al derecho de comercio, al derecho también a libre tránsito. Estoy seguro que lo vamos a lograr, aunque esta es una facultad que nos rebasa, dado que es de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, no vamos a renunciar a tratar de generar equilibrios y condiciones para que no se afecte el comercio y no se afecte la libertad de la manifestación. ¿Te has reunido con personas de la comunidad judía para saber sus necesidades? Sí, me acabo de reunir con el Comité Central y me acabo de reunir con grupos en lo individual. Han sido muy amables, invitados, expuestos, cuál es nuestra estrategia y han sido particularmente muy amables todos los miembros de la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!